¿Es la salvación por fe solamente, o por fe, más obras, análisis y estudios, el arte de servir? Esta es tal vez la pregunta más importante en toda la teología cristiana. Esta pregunta es la razón de la Reforma, la división entre la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica. Esta pregunta es una diferencia clave entre el cristianismo bíblico y la mayoría de las sectas que profesan ser cristianas. ¿Es la salvación por fe solamente, o por fe más las obras? ¿Soy salvo solamente creyendo en Jesús, o tengo que creer en Jesús y hacer ciertas cosas? El asunto de la fe sola o de la fe más obras, se ha hecho difícil a causa de algunos pasajes de la Biblia difíciles de conciliar. Compare Romanos 3, 28, 5, 1, y Gálatas 3, 24 con Santiago 2, 24. Algunos ven una diferencia entre Pablo, la salvación es por fe solamente, y Santiago, la salvación es por fe más obras. En realidad, Pablo y Santiago no discrepan del todo. El único punto de disconformidad que algunas personas demandan, es sobre la relación entre la fe y las obras. Pablo dogmáticamente dice que la justificación es por fe solamente, Efesios 2, 8, 9, mientras Santiago parece estar diciendo que la justificación es por fe más obras. Este aparente problema es resuelto exactamente al examinar de qué estaba hablando Santiago. Santiago refutaba la creencia de que una persona pudiera tener fe sin producir ninguna buena obra, Santiago 2, 17, 18. Santiago enfatiza el punto de que la fe genuina en Cristo va a producir una vida cambiada y buenas obras, Santiago 2, 20, 26. Santiago no está diciendo que la justificación es por fe más obras, sino que más bien una persona verdaderamente justificada por fe va a tener buenas obras en su vida. Si una persona demanda ser un creyente, pero no tiene buenas obras en su vida, entonces es probable que no tenga una fe genuina en Cristo, Santiago 2, 14, 17, 20, 26. Pablo dice lo mismo en sus escritos. Los buenos frutos que los creyentes deberían tener en su vida, están listados en Gálatas 5, 22, 23. E inmediatamente después de decirnos que somos salvos por fe y no por obras, Efesios 2, 8, 9, Pablo nos informa que fuimos creados para hacer buenas obras, Efesios 2, 10. Tanto Pablo como Santiago esperan nada menos que una vida cambiada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda Corintios 5, 17, Santiago y Pablo no discrepan en su enseñanza sobre la salvación. Ellos se acercan al mismo asunto desde diferentes perspectivas. Pablo simplemente enfatizó que la justificación es solamente por fe, mientras Santiago pone énfasis en el hecho de que la fe en Cristo produce buenas obras. Amén. El arte de servir. Suscríbete y comparte.